¿Qué es la cirugía refractiva? La Trans-PRK están llamados en este momento a hacer tratamientos bandera porque la inervación, porque la resistencia corneal y porque la estabilidad de los procesos es muy importante. Simplemente, como son dolorosos, el uso de corticoides previo a la cirugía seis horas antes y en el postoperatorio inmediato, como el hielo, son factores determinantes, así como el uso de mitomicina durante el tratamiento operatorio. Esas son las recomendaciones. Con respecto al control de la miopía, en un estudio que presentaron de seis años de seguimiento con atropina, con critactec y lentes multifocales, han demostrado en el 99% un control de la miopía. En aquellos casos en donde se venía demostrando con tres antes atrás que los padres eran miopes, que la miopía venía progresando y se les hace unos controles estrictos. La falencia de este estudio estriba en que no tiene grupo control, pero lamentablemente cuando usted demuestra científicamente que un estudio está siendo definitivamente positivo, no tiene criterio ético para decir a usted no le pongo y a usted sí le pongo el control. Y finalmente el doctor Ortega habló finalmente sobre el presbilacic y con respecto al presbilacic es un procedimiento que todavía no ha mostrado buenos resultados, que la selección de los pacientes es bastante complicado, que hay bastante regresión y que los pacientes pierden líneas para lejos y pierden líneas para cerca. De suerte que esta cirugía en pacientes hipermétropes mayores de 45 años con tres o cuatro dioptrías es preferible desde ya empezar a hacer la facorrefractiva con los nentes difractivos que le permiten al paciente quedar viendo para lejos y para cerca de por vida con una calidad de vida extraordinaria y sin la necesidad de volver a usar anteojos.